Ahí hay una, mira Ahí hay una Estoy a unos 25 metros 25 metros, 25 metros No tengo más balín No tengo más balín Listo, hasta acá llegó mi tumor Cero balín Ya va otra nada No la puedo agarrar No tengo más balín Mira, otra más No te la puedo creer No tengo más balín Regalada Esa de Nutria, regalada Mira cómo va Allá adelante otra Infestado está Gente, me quedé sin balín Ahí se metió A la cubita Tenemos que pasar allá Así que bueno A sacarnos la ropita Y a entrar En pelotitas Ahí hay una Más allá atrás Hay otra Me quedé sin balín Está profundo el arroyito A ver si puedo dejar el teléfono grabando Sin que se caiga la boca Ahí va la Nutria Pero la voy a esperar más adelante Me voy a ir al otro lugar ¿Dónde está la otra? Y ya me llevo las dos